Gobernador El campesino trabajador Para alimentar un gobierno explotador Que por cuatro años ideales destruirá ¡Destruirá! ¡Destruirá! Cuatro años de engaños manipulando nuestras mentes Destruyendo las ideas inteligentes Cuatro años de engaños cobrados por el capital Con la falsa democracia exterminará nuestra libertad ¡Nuestra voluntad! Hijo de putas gobernantes que a los pobres robarán Y con sus ideas absurdas mentes ¡Ensuchiarán! ¡Ensuchiarán! Hijo de putas gobernantes que a los pobres robaban ¡Nuestra voluntad! ¡Nuestra voluntad! Gracias.